Música Bien, en este video quiero demostrar el uso básico de Audacity Audacity es una aplicación de audio que me permite grabar, cortar música, mezclar música Podemos usarlo para hacer ringtones, hacer podcasts Y es un programa totalmente open source El cual existe para las tres plataformas en audacity theme.org Y le das a la sección download y puedes entonces descargarlo para Windows, Mac y Linux En este ejemplo estamos usando una computadora Mac como tal Simplemente pues, quiero usar un pedazo de esta canción Para hacer un intro, simplemente drag a la música Ok Entonces usando View Zoom También podemos usar estos controles En este caso pues, Zoom In Simplemente quiero la primera pedazo Música De lo demás, utilizo el selector O hago drag y selecciono todo lo que no quiero Le doy delete La tecla delete Y puedo entonces, utilizando control 3, control 2, control 1 Vamos a hacer, cortar un pedazo Como tal En este caso vamos a darle De nuevo Le doy control 2 Música Y en este caso voy a cortar este chipito Para hacer un efecto de Zoom Fade Out Este Fade Out lo que hace es Me bajar los volumen al terminar ese espacio Selecciono, ¿verdad? Con este botón Selecciono Y entonces le doy Effects Fade Out Y ese efecto Música Lo voy a bajar los volumen Ideal para entrar Vamos a suponer que quiero Editar otra canción Vamos a suponer que este otro track Va a ser el mismo obviamente Pero para que vea el ejemplo Utilizando este botón Puedo trasladar el track Y puedo entonces Cortar este pedazo aquí Vamos a suponer Y hacer un fade Hacer un fade in Obviamente le voy a dar control 3 O control 1 Y vamos a darle Aquí un chipito Y le doy entonces un fade Vamos a borrar este chipito de aquí Y le doy un fade FX Fade In Y entonces puedo hacer la mezcla ¿Verdad? Este se va bajando el volumen Y este va subiendo Como tal Vamos a ver el ejemplo aquí Quedó brutal ese efecto ¿Verdad? Donde estoy en otro pedazo de canción Entonces pues Hago una mezcla Esto es útil ¿Verdad? Este Vamos a suponer que usted Quiera hacer un video de recuerdo Y entonces Hacer una mezcla de varias canciones De su preferencia Y entonces pues Mezcla las canciones que vaya a hacer Y así pues Entonces las introduce En un video más formal Que sería de fotos Con PowerPoint Como tal En este caso Este segundo pedazo No lo voy a usar Le voy a dar X Y simplemente voy a usar Este Estos Prácticamente creo que son 10 segundos Vamos a darle para atrás Y vamos a bajarlo un poquito ¿Verdad? Para que no se Es que está exagerado Entonces termino Diciendo ¿Verdad? Que para guardar entonces Este archivo Y exportarlo a mp3 Simplemente le doy File Export Export to mp3 Y le pongo Un título Voy a ponerle Intro Tourniquet Y entonces le doy Save Él me da Un diálogo Para editar ¿Verdad? Las especificaciones Del track Como tal Según el título Del track Pero obviamente Yo le puse Le puedo dejar Esos Esos Esa información Le voy a dar OK Y ya lo grabó Como tal Esto sería todo ¿Verdad? En este ejemplo De cómo hacer Un intro O usar De forma básica El programa Audacity Muchas gracias Hasta la próxima Intro ¡Gracias!